hola amigos cómo están bienvenidos a un vídeo de reto de cachetas porque ustedes no manches están mira espérate no te vayas ver hay que presentar los vamos a presentar bueno se acuerdan de carmen aquí está ahora está con el pelo podrido en rosita está echadita a perder díganle que sí que sí les gusta para que ya se queden en el pucico y aquí está la muñeca entonces vamos a jugar a cachetadas pero porque la única agredida soy yo no pues nos vamos a agredir todos ok bueno para los que para los que no habían estado en el en vivo anterior donde jugamos este jueguito si no le atinamos al color de la fresca de la bolita es un cachetadón y este vídeo va a ser exclusivo de cachetadones y lo vamos a hacer yo la muñecona y caramelo ahí viene caramelo con la misma mamá a ver muestralo para allá son son las guajas de harry potter las que saben culeros perdón vente bueno a ver explícale a carmen miguel bueno disculpen nuestras caras de fundillo la tuya normal pero son como la una de la mañana y esta mujer decidió grabar ajá ahora vamos a golpearnos fuertemente pero por qué no vamos a golpear para desquitar la furia de gente de acciones tontas que realizan como no sé regresar con exnovias cosas así pero bueno si sale un color si sale un color que no debe de salir ejemplo si carmen dice verde no le toca cachetada ella nos cachetea a nosotros pero si le sale rosa o amarillo nosotros la vamos a cachetear para que este juego sea más divertido yo solamente voy a ser juez y nadador de cachetada no todos vamos a jugar estás tonto soy muy inteligente inepto vamos a comenzar quien va a ser el primero yo voy a pegar primero ok pero es carmen es la primera que muerde no no jajajaja y en este caso no va a ser una papaya jajajajaja cállate estoy hablando de que estas eso no es una grosería y felice no va a jugar ahí te va felice al final nos la cacheteamos entre los tres miren pero yo por qué voy a morder primero no yo mordo primero luego tu y luego miguel ah ok si yo le atino al color yo me los cacheteo a los dos ok ya explique ya 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 cállate los chicos pero sabes que tú eres a que me va a un putazo por ese gorro de pendejo jajajaja jajajaja que nos pueden decir mi feria ay 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 me cayo la gulm ay me cayo la nariz ok te quitas a ver me puedes decir lo serias verde por esa cara perdón se repite para que se pueda grabar verde 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 por esa cara de tonta verde por mi gorro jajajaja ya me has saltado la gachita ay yo rosa por mi cabello no pero pues aguanta que yo me voy a hacer primero ok si le sale rosa o amarillo le pegamos si le sale verde nos pega ok jajajaja jajajaja no se vale sacatearse eh si no se vale sacatearse a ver a ver jamel que color le dices amiga rosa ajum y muestra ahora la cámara rosa no puso la mano no yo solamente la soy no ¿cuál eliges? jepe jepe griloso ¿cuál eliges? también malas amarillo amarillo asume que asco ay me duele la cara verde va a confiar mi sapito si porque no ha salido ningún verde si estúpido pendejo no es osea se ve ay mi hijo es que es cachetada es que aparte te sales de la camara se tiene que repetir no no te saliste de la cámara ay a ver tú ¿por qué te estás yendo de la cámara? porque calma no estorba ¿por qué preparaste después? ándale ya si no es pendeja ay no mirá ¿por qué él se nos está pegando tanto? pues por el perro yo ni he perdido ¿qué color es el color? verde ¿qué malas saben estas cosas? nada más son buenas para no, 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 no te vas a acabar toda la bolsa no, 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 no. qué pedo no sé, pero que se cayó verde, 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 verde Acércate para que se vea Cabrón, te voy a hacer el cachetero ¡Vamos, perro! ¡Ándale! ¡Gay! ¡Homosexual! ¡Ay, verde ya, por favor, verde! ¡Que sea verde! Acércate Acércate para que se vea, por favor No, 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 no A ver, esta no se ve bien Vultate un poquito más así ¡Ay, yo quiero el gorro! ¡Ay, me dolió mi cachete! Es como el gorro de la vergüenza ¿Por qué el gorro de la vergüenza? Porque pareces imbécil con el puesto Que te está saliendo de la cámara ¿Qué color? ¡Rosa! Me salió un chingo de cosas ¿Puedes desastener esto? ¡No! oye 10 veces nos ganamos según la ciencia esta madre tiene que ser el verde a ver voy a poner el gordo verde griffindor no griffindor verde que? que? no veo mucho y no es tu no te la gano ni modo a ver acercate primero la del pelo de culo y ahora el de cara de culo y ahora los dos ya no nunca estoy con ustedes nunca estoy con ustedes ya perdimos como buen perdedores los voy a tronar ay no no mamá tronaste bien chido amigos antes de que digan están pegándole a las mujeres ella es más vato que nosotros aparte está de acuerdo con el juego ay yo no estoy de acuerdo con el juego me estoy en contra y ya los que estaban queriendo su guerra de cachetadas ya se acabaron ¿Quién quería la guerra de cachetadas? Nada más tú, nada más tú eras el único que la quería Nadie aquí la quería Los suscriptores, ellos querían los amigos Bueno A mí muy gracias por ver este video La verdad terminé como un pico Miguel, te pasaste, me le diste con vuelo No, es que él era bien agresivo Me le diste con vuelo Ay, pero qué querés, no estaba grabando No, no, no Ahí en los 9.51 Ay, no Me duele la cara Bueno, ¿algo más quieres decir, hermana? ¿Algo más que quieres decir? Ay, sí, yo siempre quise jugar con estos Los compré hace como un año Pero eso es para otra ocasión Es más, que dejan en los comentarios ¿Quieren que hagamos ese reto? A ver, dile a Carmen qué se hace O propongan algún juego para que lo hagamos En unos 2 o 3 meses Hay de cerita, hay de salchicha Hay de jabón Hay de huevo podrido Hay de leche Pero aquí hay Carmen, ¿dulces? Sí, son las que salen en el tren Que se da una rana Mira, esos son los sabores Dice el Ron que nadie se había comido una de muertos Sí Yo pensé que Harry Potter ya no tenía tanta forma Bueno, amigos, gracias por ver este videíto La verdad, nos divertimos Aunque ustedes no lo crean Después de las cachetadas nos divertimos Es que también cabe mencionar que Aunque no estemos jugando Nos cacheteamos Por si no andas en alguna pendejada Sí Eso es lo más habitual Es normal Porque nos estamos cacheteando De hecho la más agresiva es ella No, tú eres el más agresivo No es cierto, yo no soy agresiva No, la más agresiva es Miguel La muñeca La muñeca a veces llega y me agarra así Y yo ni siquiera sé qué está pasando Yo no soy agresivo, no sean mentiras Eres agresiva, muñeca Bueno, para despedirnos No se olviden de seguirnos en las redes sociales Digan que les gusta mi cabello No Carmen, ya estás bien echadita Pero Les gusta, fuera de broma Les gusta su cabello O sea, queda grabado en este video Porque pues Va a quedar para la prosperidad Pero les gusta Les gusta este rubor Les gusta Les gusta este ruborcito Que tienen los cachetes Se adquiere ahora de madrazos Nada más necesitan dos hermanos Bueno, ahora sí nos despedimos Gracias por ver Y hasta el siguiente video Chau, chau